Producción Espegaso para México y la Unión Americana El famoso Caco, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches, gente bonita que ya nos empiezan a sintonizar Reciban un cordial saludo de parte de Don Caco, Caribe 66 Y por este lado nuevamente mi compadre, el DJ Master, Perla Caribe Perla Caribe Otra vez estamos aquí ahora con Caco, vamos a darle al vinil Vamos a echarle un montón de ganas como siempre, como cada ocho días Y pues gente que se quiera venir al rollo del vinil, adelante aquí están los espacios abiertos Claro, y bueno pues hoy en esta ocasión viene el famosísimo Pepe el Toro Pásale para acá, Pepe el Toro ya está con su... Pepe el Toro es inocente, es inocente Lo dudo mucho, lo dudo mucho Pepe el Toro de los bailarines hoy del Caco, buenas noches compadre Buenas noches, pues aquí solo así que a pasar un ratito a men acá con Don Caco, Caribe 66 Y vamos a empezar un ratito la rumba ¿Con quién vienes compadre? Con mi esposa Alice Alice, pásale a Alice para que te conozcan Hola Alice Hola, buenas noches, mi nombre es Alice Trejo Y venimos a hacer un ratito la rumba en compañía de nuestro amigo Caco Este, a ver A ver qué trae de bueno mi compadre Teníamos una sorpresa el día de hoy compadre Este, realmente iba a venir otro compañero sonidero para que bueno pues este presentaran lo mejor de su repertorio Desafortunadamente este, creo le dio diarreo o algo así Pues ya somos dos, yo digo que hemos de ver comida en el mismo lugar porque yo también traigo chorrompión Pero pues aquí estamos cumpliendo un compromiso más y principalmente contigo Ya sabes que Y si les creo eh, porque son como que hermanos Como que gemelos Estamos conectados Últimamente por ahí vimos una fotito este donde no sé si estaban agarrados de la mano De hecho nos acabamos de besar ¿Sí? Sí, nos acabamos de dar un beso y nos captaron ahí en ese momento No manches, sí, la verdad es que bueno, afortunadamente no viene el chorizo porque ese sí es más pesado Sí, no ese choricito, la otra vez me agarró por allá por un bailecito, me cayó y ya sabes Llegó con su temática de cargar la baixa y pues de modo me tuve que aguantar lo que dice No, pero sí No, pero está bien A él sí le puedes decir lo que tú quieras Está, él ya está preparado para Ya está contido Sí, 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 es más, este, seguido me la mienta el güey, imagínate ¿Cómo crees? Sí, es muy chévere No, vamos a darle con lo que usa, con su arma, con esa misma le vamos a dar Un zapatazo En la patena Le regalamos un sacamuelas o un poñoñón o algo Ya está Bueno compadito, pues te dejo trabajar, de verdad bien agradecido por tu presencia en esta noche Y pues como dicen los chavos, vamos a darle a la rumba Claro que sí, bueno, pues trajimos poquitos disquitos porque como pues iba a haber compañeros de trabajo Porque aquí pues iban a ser tres, cuatro temitas por cada equipo de sonido Pero pues bueno, vamos a darle igual y sacamos ahorita por ahí a alguno que ni sepa yo que viene y ahí la sacamos Va compadito, bueno, pues los dejamos Claro que sí Un pequeño corte comercial para iniciar en esta gran ocasión Bueno mis amigos nuestros, hoy Estamos listos ya en esta bonita transmisión Bueno, vamos agradeciendo a toda la gente que hoy nos ha hecho la invitación principal La mi gran amiga producción es Pegaso Y bueno pues el ritmo y el sabor de los hermanos García Vamos a estar trabajando un poquito de música sabrosa Y bueno pues para empezar a darle cuerda a la rana Vámonos con uno de los temas que hoy nos fueron discos recuerdos De aquellos bailes, de aquellos eventos tan sabrosos que se llevaban a cabo Allá, en la colonia Jardín Sánchez, sí señor Así que bueno los amigos nuestros vamos a bailar uno de los números Que nos dice simplemente a cargo del señor Chico Cervantes Para bailar y gozar Esto dice con ritmo y sabor a salsa Chicos Cervantes El número nos dice Escríbeme Cuando te conocí Qué cosa Escribí una carta Pero nunca Estamos en vivo y en directo para ti La que la da respuesta Pero mi corazón Sufre por ti, mujeres Estos son los temas de antaño, de antes Esperando Sí señor Escríbeme Escríbeme Apenas estamos iniciando Una bonita transmisión hoy En esa gran ocasión Escríbeme Ay, me deslumbraste Escríbeme El invierno se fue El invierno se fue Y el verano llegó Y el verano llegó Qué pasó Qué pasó, qué pasó No vengas a escribirme Escríbeme 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 No se puede punch Dale Dale que dale Ritmo Y dale que dale Nos dice escríbeme Ahí está para El santo quien Para Pepe el Toro Directamente desde la peli Y ahí de Eduardo Bolina Ahí un saludito para El famoso Alberto Villan De Toluquita de Bella, sonido eclipse Hasta ahí nada más el número que nos dijo Escríbeme algo al estilo de la música salsa En esta gran ocasión Donde apenas nos estamos acoplando A comenzar las cosas por aquí Puedo jalarla tantito para acá ¿Puedo echar para acá? Sí, ok Un asiento muy sensible ahí Como que está muy en la orillita Y se nos va y a caer Un corte comercial Comercial, comercial, comercial Comercial, comercial Comercial, comercial Bueno, esto apenas está iniciando Ahí está un saludito con la voz de huevos para el famoso Alex El famoso Alex Vicks que quiere su pajarazo, no hay pajarazo Y bueno, mis amigos nuestros, hoy vamos a estar trabajando un poquito para llegar un tema Para gusto y deleite de todos ustedes La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa Cuando presenté mis brazos, eterno amor me juraba Y contemplando las olas, en mis brazos sollozaba La luna y el mar son testigos de aquella noche en la playa Que se los tenía, la luna y el mar De nuestros amores, la luna y el mar Bueno, pues hoy el disco es el negro, se quedó por allá en su casita En su camisa, está ahorita calientito La agarró varicela Y bueno, pues hoy no está cubriendo acá mi gran amigo De sonido Perla Caribe, claro que sí Para, bueno pues toda la gente que ya Nos está acompañando Quiero trabajarles una conviecita Una conviecita sabrosa del estilo A la manera de los viniles En esta gran ocasión Saludito para el famoso Carlos Gutiérrez Para la gente de sonido Sensación Venezuela Que ya también nos acompañó El famoso pajarazo No vino el pajarazo Y vámonos con música Tenemos a continuación un saludito para Bueno, los famosos güeros de la 9 De los Reyes La Paz Que ya nos acompañan En esta gran ocasión Así que nos dice Esto nos dice Con ritmo y sabor al estilo Mejor de la otra manera Por eso decía yo que mejor de la otra manera Todo para acá Y con ese apuntando para allá Nos dice Más o menos así Vamos a ver a un clásico Nos dice Cupia de la Revolta Con mucho acorde Muy bonito suena Son mala cumbia Con guay y tambor Ahora solo bailan Con el termirón Esta rica cumbia Yo sé que la goza Hay un saludito para Con gana La revolosa Bailen porque sé que gozan Y está bailando Pepe Turo Con sus señores posa Baila la negra rosa Y mi cumbia rebota Hoy nos acompaña en el camino Con la remota Rosa como se rebaja De una manera Pantosa Manito Con la remota Con el primer rosa Y goza Esta Es cantante La pierna El vinilo Con la remota Que baila, baila, baila Baila la negra rosa Manito Este ritmo Con suena Con la remota Mas la droga ¡Baila la negra! 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 La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia La negra rosa hermanito Y sumo a la cumbia como chitambor La rosa se baila, rosa con mi roja Esta rica cumbia, yo sé que la goza Bailando con gana, la revoltosa Bailan porque sé que gozan esta cumbia pimientosa Mujeres, con la revoltosa Bailan la negra rosa y mi cumbia revoltosa, compadre Con la revoltosa como esa rebaja De una manera espantosa, hermanito Con la revoltosa como esta es mi roja Esta cumbia sabrosa, esta niña pacha Ya estamos bailando y gozando Baila, 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 baila la negra rosa, hermanito Con la revoltosa Mámbara Pegaso, si sabe bailar Claro que si Ahí es Amara, vamos a Rosbelita Que con Chitepec Que ya nos acompañan Y todos los perdedores Para los colombianos de la 16 A los de la 18 Que ya nos acompañan En esta bonita transmisión Y se cumbia de la revoltosa Agoniza Y ya sabe Hasta ahí, claro que si Amigos de estos Queremos hablar A la organización de los cinco baros En esta bonita ocasión Que bueno pues ya Se vienen a conectar En este programa Donde bueno pues estamos Con todo el gusto de siempre Don Caco y su pandilla Esta es la nueva crema Que dolor Siente mi corazón Y es por ti Quiero mucho, quiero mucho, quiero Que dolor Siente mi corazón Bueno, tenemos hoy En torno a mesas A DJ Ken ¿Me dijiste cómo te llamas? DJ Ken DJ Master DJ Master El sonido perra caribe Claro que si Bueno pues hoy Vivándose los viniles Claro que si Tratándolos como si fuera una chica No me hagas Suavecito, suavecito No me hagas más sufrir Está muy guanga la mesa Ni más sufrir Híjole A ver, me la voy a tener que tocar acá Aunque no se oye nada de bajo Pero es que estas tornamesas Abajito traen un tornillito Que le puedes aflojar o apretar Y se alenta esta maravilla Sí, sí, sí se puede Sí se puede Sí se puede Poner todavía más lentas Vámonos Amigos nuestros Con uno de los temas Que tenemos a continuación En su disco de acetato Claro que sí Formato original Don Caco Y su pandilla Para bailar y gozar Vamos a bailar algo a cargo del señor Aníbal Velázquez El número nos dice Simplemente ¿Qué pasó? Sabos Lo hacemos con gusto para ti Ese guanchito Palma que ya no se compra Vamos a bailar Con ritmo y sabor A los acordeones Yo no sé qué fue lo que pasó Yo no sé qué fue lo que pasó Ahí está para mi niña Ahí está para mi niña A los acordeones Yo no sé qué fue lo que pasó Yo no sé qué fue lo que pasó Yo no sé qué fue lo que pasó Ahí en Chimalhuacán Me vine de un baile Porque estaba malo El número nos dice Yo no sé qué fue lo que pasó Y estoy un poco cansado Yo no sé qué fue lo que pasó Yo no sé qué fue lo que pasó Sonido maravilloso, el rey Arturo Yo no sé que fue lo que pasó Yo no sé que fue lo que pasó Me vine en un baile Acá con los cacos Y estaba cansado Y un poco amolado Me vine pa' casa Y allí me formaron Aquel vacilón Y acá me rompieron Todo en la acordeón Yo no sé que fue lo que pasó Yo no sé que fue lo que pasó Dice con ritmo Dice pajarazo para toda la familia Sonidera El famoso sastre Sonido maravilloso El famoso rey Arturo Ahí está para mi carnalito El famoso Casio Ahí está, sí señor Saludito para él El tema nos dice la descarga de los Perea Para recordar y hacer un homenaje pequeño A toda esa gran familia Hola familia Perea Ahí está para el famoso Sicario Es el sincero Hasta Chicago Allá saluditos cordiales para Toda la gente de Talento Latino Nos dice la descarga de los Perea Nos dice la descarga de los Perea Acetato del pajarazo Acetato del pajarazo Ahí lo tenemos en acetato Ahí está para los famosos La desmadre de Tlaxco 1 Caribe 66 Hoy siempre docano y su patilla Ese famoso sabrosito Hola Que suene la tarola Qué bonito piano, qué bonito corrió Es el señor Aníbal Velázquez Y el tema que nos dice Qué pasó Ahí está para Ismael Castro Que ya nos está viendo Sí señor Ahí está para Sonido Carivalí Sí señor El Corsario Sabor Esto nos dice Simplemente Qué pasó Una vez más Producción Es Pegaso Y Don Caco Con mucho ritmo Y mucho sabor Lleva ritmo Ahí está para Producción Es Pegaso De parte De DJ Pumba Sonido Yanbeque Nos vemos el 23 El Texcoco Sonido Yanbeque Caribe 66 El piano Ahí está para Mi compadre El Chalzas Y la padrina Eva Yaco Caribe 66 Organizaciones Tengo ganas de tomar Para mi ajado El Cibolano Es el Robocop El Acapulco A rescate Del arte del vinil La música tocada Sin señor En su formato original Sabor Está que se acaba Ahí está para Sonido Luqui Y la voz Pequeña De los sonidos Que ya nos acompañan Ahí está para La gente De Sonido Paraónico La Tizapante Zaragoza Desde Atrizco Puebla Ahí ya se te invita El especial Para Para la gente De Atrizco Puebla Y ya se están Colectando Si señor Ahí está Para Paco Micro Pasó muy rápido ¿Qué pasó? Como que Yep, yep, yep No Ahí está Saludo para Marcos Y Melisa Siempre Caribe 66 Hasta Chicago Y ahí llegó El Chabaco Con Cuarto de Puerco Las Cacerolas Échale Desmaros Esto nos dice Una descarga Con sabor A señor Aníbal Velázquez Ya se está Recortando El famoso Paco El Vico Y el Scam Esta noche Con Los Cacos Si señor ¿Cuánto tocas En San Agustín En Catepec? El Viernes Ahí está Para el famoso Poco Loco Que ya nos acompaña Algarrobregón Si señor Ahí un saludito Para su oído Cali Cali Rumba Que ya nos acompaña Y Andel La Voz El Pequeño Gigante De Moreno Agoniza Sube la Don Caco A ver si me pones Una canción De la rutina Esa ya fue La Paco Lo mismo Hasta el Moloya Del Río Calle Buenavista Agoniza Ahí ya se va Los acordeones De Aníbal Velázquez Ahí están Para los famosos Brothers El amigo Omar Ellovas Y toda la gente De Hidalgo Ahí está la gente De Talento Latino Emanuel Mejía Si señor Para el famoso Poco Loco Por Tren Por Tren Agoniza Los acordeones Y Aza Hasta ahí Nada más Y el número que nos dijo ¿Qué pasó? Yo no sé Para todo el norte Césaro Y sucio Todo el Perú De Canta Chacolón Y la Nueva Crema Con sabor Con sabor Humberto Palomo Reyes Bueno Bueno Amigos nuestros A propósito de guitarras Quiero trabajarles A continuación Uno de los números Porque el que la vive Es el que la goza Si señor Quieren el tema De la rutina Ahorita los conflacemos Ah Ni lo traje No los voy a conflacer hoy Traje poquitos Figuero Que nada más eran Cinco melcillas Pero bueno Amigos nuestros Saludito Hasta California Para los famosos Saluditos Hasta La calle Condominios Vertis Colonia Larvarte Claro que sí Para saludar A toda la gente De Pachuquita Hidalgo Hoy siempre Docaco La amiga Colonia Santa Matilde Que ya Ya lo sintonizan En esta gran ocasión Vámonos con algo De la música De guitarras Pero ahora Estas son unas guitarras Que sonaron con Caribe 66 Desde hace ya Bastantes años Bailamos uno de los éxitos Maderín Chucho García Esto es para bailar Y recordar El número que nos dice Simplemente El Rey Loco Música de guitarra Ahí está una peruanita Para Albert A6 Contreras Que ya lo solicitaba Una peruana Lleva ritmo Lleva sabor El Rey Loco Unas guitarritas suavecitas Para educar el oído Para la gente Que nos acompaña Desde Atizapate Salagosa Hoy mañana Y siempre Caribe 66 Para toda la banda Deportes del Norejón El sabor del Perú Música Ese poco loco Y el pollo Bueno Pues hoy estamos En las nuevas instalaciones Si señor Ese famoso El realito Siempre simonero Ahí está Ahí está Para la Lachona Lauro El famoso A la rumberita Para la gente De Cuchitepec Siempre Cotocaco Y Cipatilla Ahí está Israelito Todos los famosos Consentidos Con mucho sabor Esto es la música Del señor Chucho García Este tema Lo presentó En Radio Onda Hace ya bastantes años Ahí está El rellito Cibonero Gozando Las guitarras Pura música Con el sello De la casa Ahí está El famoso Jaiba De Trapacoya Que ya nos acompaña Siempre con Locajo Y Cipatilla Para Marcos Melisa Hasta Chicago Illinois Estas son las guitarras Sí señor Corrico Como dice Ya llegó Lupita Fuentes Recién Desenterrada De su cripta Ahí está Para el famoso Bombas Con la gente De San Juanico Para sonido Boricua De la salsa Para la gente De Iztapalapa De la CDMX O sea Cuídate Muxo Ahí está Para Padrito Que ya nos acompaña El número Nos dice El Rey Loco Sabor El gusto Que ya nos Hintonice Rescatando El arte Del vinil Ahí está Para la chica Amiga China Y el Cibopo Corazón La Norte Ya llegaron La organización Los dólares Seguidos De San Juan De Aramón A esta cita Musical Para Disco Es El Negro Hasta la Ramos Villán Acá está Malito Ahorita Tiene cara De la Mole Un poquito más Y se lo cargaba El chorizo Le agarró La balicela Como los chavitos Ahí está Para el viajado El chasis De pescado Echa el sabor Así sabe hacerlo Claro que sí Hasta ahí nada más El tema que los dijo Simplemente El Rey El Rey Loco No manches No seas mamón Hijo Quítale tu chingadera De esa de pinche sonidero Cómo me cagan ustedes No mames Siempre con su pinche mamadita Ay El caco 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 Y que pinche Guajalotazo Guajalotazo Ah no Cómo se llama esa madre Compadre Se llama Pajarazo Amos a la chingada Y qué es esa mamada Guay Eh pues un pajarazo Es un animalito Que tiene alitas Plumitas Y muy grandotes Es un pajarazo No seas mamón Te digo güey Todos los pinches sonideros La neta ¿Por qué les late siempre Meterse en problemas güey? Pues porque a lo mejor Somos medio revoltosos ¿No? Amos a la chingada Oye güey Estaba viendo la pinche Transmisión de esos pinches Putos Que acá Y sales con tu pinche mamada Que te vieron besándote güey Sí ¿Qué crees? Que nos agarraron justamente En pleno romance No seas mamón Sí Sí Bueno Sí Soy poquito Nada más Por las noches No seas Pero ¿Quién a quién güey? Pues los dos Nos estábamos besando Ah no Estás hablando de mamones güey Ay Cómo Cómo A ver Cómo que quién A quién Estábamos hablando de mamones ¿Quién estaba de mamón De los dos? Los dos Así de vuelta Así de vuelta No seas mamón güey No Me cae que Mira Es como la navidad Se trata de dar y recibir Hijos de la viejita Cada Pinche mayatín Cada vez me decepcionas Más culero La neta Oye canal La neta La neta Tú que sabes De pinches matemáticas ¿Qué resultado da 69 entre 3? Cómo No No se puede No se puede Imagínate el 69 Bueno A menos de que hagas así Como que un trenecito 1, 2 y 3 Y así todos acomodaditos Es el imposible Güey Sí No porque el 69 entre 3 No se puede Tiene que ser 2 O ya sería una pinche orgía ¿No? Esa mamada También También Sí Ya cambia de 69 A orgía Oye güey Y por qué no invitan Al pinche Betito Este también Tiene pinche cara de Joto Ese pinche Perla Perla ¿Qué eres culero? Perla Caribe Vamos a la chingadora Ya todos son Caribe Váyanse a lavar las nalgas ¿Qué traza canal Con ese güey pirata? No No es pirata Simplemente Pues a ellos también Se les ocurrió El mote de Caribe Porque es un lugar tropical Y pues bueno Perla Porque a lo mejor Puede ser así Como que el plus ¿No? ¿Ustedes le entendieron Toda esa mamada? No seas mamón Güey Piches Piches güeyes piratas También El pinche Alejandrito Mi carnalito En paz descanse También se aventaba Su pinche marranazo ¿No le copiaste Todas esas güeyes? No ¿Qué crees? Que nosotros El pajarazo Lo traemos Desde hace como Como unos 29 años Más o menos Que fue cuando Mi compadre El brazo Saludito para mi compadre Edel Un amigo fiel Versus sin esfuerzo Para él Bueno pues a él Se le ocurrió A él lo hacía De pura payasada Para sus chavitos Para entretenerlos Y mi carnal Pues lo escuchó Y le dijo A ver ven güey Avientate uno En el micrófono Y de ahí Arrancaron Y ahí nacieron Los verdaderos pajarazos Ya después llegaron Los región 4 Región 5 Y ya sabes Los pinches copiones culeros Como el Que le pinche No mames güey Pues de todo mundo Ya te copea güey Ya hay un chingo De güeyes piratas Perla caribe güey No se llama amor Hay algo que no me van a poder copiar Y es mi hermosa nariz Esa si es original Oye güey Aparte del Tú te chingando güey Aparte de los dedos ¿Qué más te metes En problemas Me meto en lo que no me importa De todo A todo la toro No seas babón güey Pinche desperdicio De nariz güey Deberías de ser Como el pinche pegazo No ese puto Me cae gordo Como el pinche chorizo güey Que la neta Se le hace agua a la nariz Cada que veo el pinche Unos pinches loritos Por ahí ¿Qué crees? Que en algún tiempo Desgraciadamente Si tuvimos Por ahí La dicha o desdicha De dejar que entrara Doña Blanca Ya ves que celosa Ahí es del diario Y estaba cubierta De escamitas nacaradas Y bueno Pues ni modo Ah huevo Piche carnal Tú si eres de los míos Güey Me caes de madre Güey La neta Si te rifas ¿Cómo se llaman Estas madres Que están tocando güey? Se llaman acetatos Discos de finabilivita Mejor conocido como Chapote, carbón Llámenlos como quieran Ay no mames Ya chúpamela No seas mamón Cuánto pinche chisme Para esas madres Yo las agarraba De frisbi antes güey ¿Cómo crees? No Estas maravillas Es oro negro Esto si Literalmente es oro negro Te dije Pinche Pegaso Es un pendejo El güey Las aventaba como Pinche frisbis Carnal Y ahí tienes Al pinche chorizo También No ya ni la chingamos Me cae de madre La neta Te felicito carnal Pinche rolas bien perras Si verdad Pura pinche huepa Con Don Caco Y su pandilla Pura chuleta de puerco Güey No me hagas exhibirte Con toda la pinche banda Yo te he visto tocar Pinches acá Poblanas No me seas pinche Mamón canal De hecho Poblanas Igual a lo mejor Si una que otra Pero sabes que Hay de poblanas A poblanas Hay unas poblanas Que de plano Dices No manches Y hay otras Que dices Muy buena No seas mamón güey A mi si la neta Si me toca Me gusta tocar A las pinches Poblanas canal Pero las netas Nada más Las que Se me hace gorda Güey La que están así De verse gordas No güey Se me hace gorda La riata güey Cuando las veo Es que la neta Hay dos que tres La neta Bien chidas Que andan Que crees que si Pueblita Tiene lo suyo En cuestión de Las mujeres Muy bellas Muy frondosas Y que bonitas mujeres Imagínate Cada que voy Me agarran el chorizo No pues rayado Como cebra No seas cabrón güey Bueno pues te dejamos Trabajar güey Porque la neta Chale güey Pinche Beto Mira nada más Te está aventando ojitos Así como Como que ya se puso Celoso el pinche JT Ahí nos vemos canal Como que dice Cámara Échale una con chiquicha Un pequeño corte comercial ¡Hombre que carajo hombre! Aquí estoy yo Lorenzo Palacios Y Juan Campos Y la nueva crema Del Perú ¡Hombre! Bueno sabios nosotros Continuamos hoy Después de Bueno pues esta Ahora si que se Entrometió el chorizo Vino E hizo de las suyas Como siempre A ver si le decimos Al Pegaso Que ya seleccione La gente que deja Entrar aquí a la oficina Porque Híjole ese chorizo Se mete en cualquier lado Y de a gente Que se meta El problema luego Es sacarlo Ya se Hasta parece perro Se atora Dice por aquí Roberto Ramírez Ya déjenlo tocar Un saludito Para Toda la gente Hasta Iztapaluca Sí señor Que ya nos acompaña Saludo Para Se pasa muy rapidito Esta Vamos a ver Para Puro filete El famoso Puro filete Ribay Claro que sí Para saludar A ¿Qué dice ahí? Bueno para ella También llegó Pero se paiera Ramírez Vamos a bailar Una cumbia Con mucho sabor Al estilo De la manera De Don Cajo Y su patilla Para todos aquellos Que pensaban Que este músico Era de hoy No, no, no Aquí lo tenemos En su disquito De acetato Sí señor Báilalo 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 Para los famosos Para los famosos Consentidos De Don Cajo Ahora la organización Inalcanzable Sin los caribeños De corazón Y que suenen Mi tambor Y que suenen Vamos a empezar Vamos a empezar A cumbiar Con uno de los temas Sabrosos Al estilo De la manera Por Cajo Y su patilla Tócale bonito Caco López ¡Ano! La música de mi tierra La música de mi tierra Es para gozar Tiene una bendición Vamos a bailar Para gozar Tiene una bendición Ahí está para Para la gente De Denver Colorado El ritmo de la cumbia Es para gozar Desde la San Simón Sin señor ¡Saludito! Para la salsera Ahí está para mis hijos Salgan Y Gael Ahí está para el famoso Aronis Zapalapa San Lorenzo Tesojo Ahí está para el Saludito para el Kevin Hasta Cascaliate Sí señor Ahí está para Sonido de los puntos Que ya nos acompaña Es para gozar Y su baile de pasión Es para gozar Baila erótico Y la Simón Báilalo con ritmo Saludos angelitos Sí señor Sí señor De parte de la pareja De Chan Sí señor San Pedro Cholula Toluquita la Bella Ahí está Ahí está Saludo para Atentamente el famoso Misterio Que ya nos acompaña Saludos Don Caco Tienes Tienen Pacarazo No lo traigo Baila erótico Hernández Ruiz Pura Banda De la Bomba Ahí está para la Colonia Valle Verde y Zapalucas El famoso Momino Esos ballesteros Siempre con tocan Esos ballesteros Una música Con el sello De la casa En esta noche Nos dice así Ahí está El famoso Ratón Club Amistad Caribe Colonia El Sol Para mi carnalito Pepe el Toro Que ahorita que lo estoy viendo No es tan inocente Como decía Su señor esposa Que nos acompaña Saludos desde Los Ángeles California Para mi carnalito Carlos Este Vladimir De la Salsa Ya nos acompaña Hay un saludito Para la organización Pachuco Allá nos vemos Santa Marta Gatilla Todo confirmado Ahí está Terrifazo Don Castro En la zona poniente Y gracias Por esa paluca El festival del Caribe El festival del Caribe Es para gozar En la fiesta de la bomba Es para gozar Esto nos dice Corrillo Para gozar Puro esta paluca Ritmo con sabor a la cumbia Estos son los temas Que encontramos abajo De la cama de la abuela Ahí está Ahí está para Juan Manuel Salinas Que quiere un cibonazo Es cibonero de corazón Buenas Sabo ¿Cuándo llega San San Agustín? Próximo viernes Siempre con tocaco la gente El famoso Barney Y sus tatuajes de jena Yazo Agoniza el número Una cumbia para gozar Dice por aquí no tienes pajarazo Pero si narizazo Ahí está su narizazo Ahí está su narizazo Agoniza Hasta quick Allá en Nueva York El famoso fierro Todo con el sello de la casa Marcos y Belisa El Belitas y los trinqueteros Tanto dos mil Hasta ahí nada más Amigos nuestros Bueno pues hoy Estamos en una transmisión Bueno pues ya En especial para la gente Que gusta acompañarnos En esta gran ocasión Rescatando el arte del vinil Claro que sí Auspiciados por OneWeb Claro que sí Así que ya saben Todas las reparaciones Servicio de soporte técnico Ventas, compras E intercambios Le tomo un poquito Y bueno pues ahorita Vamos a ponerle una salsita ¿Quieres una guaracha? Déjame ver si te digo una guaracha Mejor te vamos a poner Una salsa bien padrota Bien padrota Para que bailes y goces Corte comercial Un pequeño corte comercial De la música clásica Ya no quiero ser Dueño de tu amor Vete para siempre Y no vuelvas más Tú dejaste en mí Este gran dolor Que me tiene herido Y no te quiero ver Ese amargo amor Ese amargo amor Bueno sabios nuestros A continuación tenemos una melodía Que queremos dedicar a la gente Amante de la buena salsa Si señor Pero ahora toca el turno Nada más y nada menos A un tema Que cualquier parecido Con Ray Pérez Es mera coincidencia Para toda la gente Que gusta bailar Lo bueno de la música Cualquier parecido Con Ray Pérez Es mera coincidencia Vamos a ver Este es para gozar Con estilo A esa hora se le va A esos hermanos Buena otra El que tiene ocupación Toda la familia de Tura Joder y Acaracoles Sabor Cualquier parecido Con Ray Pérez Espera coincidencia Ahí está para Pepe el Toro Alis Rejo Va la gente de Club Sanchichas con Chile El famoso ratón Colonia Mira que viene Ya viene tu papá Ya viene tu papá Este es Salsa en Grande Hoy con Tocano y Zupatilla El famosísimo Roger Como dice Viene el tema de las iglesias Ahí está para el compadre De organización Los dos San Juanito Daragón 7x3 21 Como el pegajoso Ninguno Saludito Desde San Juan Es la música grande Sí señora El estilo de la bandera Caribe 6x6 Cualquier parecido Con el oculele Con el oculto Con el oculto Mira que viene Ya viene tu papá Ya viene tu papá Para la gente que nos acompaña de Ojo de Ojo de Oco Coloquita El famoso rompero Una gente de Cuchitepec Sí señor Ahí está para los Olvidados de las cuatro Coloquita Desde Mexicali Toda la banda de Pachicalco 100% Caribe 66 Esa banda del bosque Que ya nos acompaña Saludos Oscar A la gente de Barrio Norte Desde la bella Irosa Pachuquita la Bella El famoso Elis Dias Por ritmo y sabor La música Con el sello de la casa Vamos a matar el pajar Saludos Oscar Para toda mi gente Barrio Norte Desde el proyecto que no hay de mi gente Con el Sochi Caco Porque mañana Pronto me moriré Me moriré Ahí está Maralexia Ramírez La nena del papi HB Hoy siempre con mucho cariño Ahí están los gemelos Ocupación, ocúpate Ocupación Vino a vender La rumba buena te vaya Toda la organización sin capillas Llevo el cierto caribe 66 peruanos Hasta la muerte Hasta ahí nada más El número mexicano Dijo una salsa De esas salsotas Por encima de Rivel Que solamente Se bailan Las que gozan Al estilo de la manera De Don Carlos y su pandilla Vuelve nuevamente Si busco amigos De la nueva crema Con sabor, con sabor Con su chanamé Hasta lo lejos En busca de un amor nuevo Donde no haya Esclavitud Son hombres que aman Y luchar Llevados por un pueblo Bueno sabios nuestros Vámonos ya Con una melodía Bueno pues que Nos la han estado solicitando El número Bueno pues nos dice Para toda la gente Que gusta Y baila Las guitarras Peruanas Si señor Al estilo de la manera Su disco de acetato Simplemente nos dice La guarachita La guarachita De los hermanos García Para bailar Y gozar A cargo de los ventos El número nos dice Comienza Más o menos así Ráscale bonito Ráscale bonito Las cuerdas de los ventos Nos dice Con mucho sabor Ahí está la guarachita De los hermanos García Hasta el cielo Para mi maestro Chucho Siempre con Ocado Y su patilla Para Marcos Melisa Hasta la ciudad De Chicago El choice Que bonita guitarra Esto dice A cargo de los ventos Esa familia Arbizzo Toda la gente De la colonia Casas Alemán Para el famoso Misterio Solidaros.net Ahí estaban Los amigos Inseparables García Chayo Dani Edwin Desde Santa María A Tarasquillo Allá saluditos Para la familia Del sabor La gente De Sonido Perla De la 12 de octubre Laipal Oye siempre Con tocas Y su patilla Este Joseph Rumbero La Oye Esto es la Juarachita De los hermanos García Guitarra Esa organización Madero El amigo Chino Guitarrita Ahí está Para el famoso Arturo Ya presente Dinastía Escamilla Sonido Morra Ciudad Nesa Ahí está Para Martín Campos Luna Hasta la Visadero Villazo Compagina Ahí está La gente De Loco Guanajuato Qué bonito Discote Paracol Qué detalle Echa el video Hasta su casita Pajarazo triste Pajarazo con Marisela Palnegro Ese compadre Desde Los Ángeles California El amigo Carlos Alvide Ahí está Para el sonido Hechicero Desde Iztapanapa Que nos acompaña Es la Juarachita De los hermanos García En su disco De acetato Ahí está Para los compadres El famoso Filmin Ahí está Para el éxito Esmael Y toda la fuerza Latina Están De disco Milamérica Lleva guitarra Lleva ritmo Lleva saúl Hermanos García Con el sello De la casa Más guitarra Ahí está Para el famoso Chevo Desde Ayotla Siempre Caribe Es el 66 De Coraza Ahí está Ahí está Para el sonido Javier Terranova El famoso Reto Pajarazo Para Marcos Simeliza Ahí está Para el famoso Héctor Europey Johncito Si señor Es de Jorge Río Saludito Desde la cabina Rescatando El arte Del vino Ahí está Ahí está Para Héctor Carimazo Carimazo Hasta Salinas California Ahí está Para los padrones El amigo El amigo Para toda la banda De Ayotla Y Zapaluca Allá estuvimos La semanita pasada Dos cacos Los cacos Los cacos Los cacos En la cabina En el aniversario De El sonido hechicero Claro que sí Pónganse en contacto Y pues sabremos Vemos qué hacer Qué bonito Suena El tema Nos dicen Los jinetes En el cielo En esta noche Ahí está Para Marcos Simeliza Puro amor Gente de Chicago Illinois Con el famoso Gatsu Y la chapanita Raquel 100% Carime Pura sabrosura Ahí está Para el chan De la alcancía Que ya nos acompaña Es la guarachita De los hermanos García Recordando Al Máster Chuchito Este disco Fue un obsequio Un regalo Del señor Víctor Pérez Hace ya Bastantes ayer Para el chamaco Que tiene Cuarto de puerco Como dice la guitarra Ahí está El famoso chino Desodorante Este es un pinche Rolón Toda la banda De carro rojo Estos son los temas Que llegaron Para quedarse En el gusto De la gente Cada vez que escuchen Este tema Esperen Se acuerden De mi Por la música Por el sello De la casa A Boniza Por el sello De la casa Para Marcos Para el famoso Zeta Para la gente De la Merced Siempre con Dos cacos y patillas El famoso Que Gila Muñoz Hasta ahí nada más Que bonito bailar Que bonito disfrutar El tema El tema de la Guarachita De los hermanos García Bueno Pues amigos Nuestros Hoy Parece que hemos llegado Al término De esta transmisión Si señor Agradeciendo A mi gran amigo Producciones Pegaso A mi gran amigo De Perla Caribe Si señor DJ Maser En esta gran ocasión Bueno pues estuvimos Por acá con Compadrito Bueno pues Antes que nada Agradecerte Tu espacio Tu tiempo De verdad Este Muy agradecido Como siempre Apoyando a la gente De producciones Pegaso Mi compadrito Ha tenido De verdad Pues una proyección Bastante importante Últimamente Ha venido Un crecimiento Digo Este No lo digo No lo decimos nosotros ¿No? La gente que Que quiere A Caribe 66 Que quiere a Don Caco Bueno pues lo ha manifestado Y lo ha demostrado A través de De los bailes ¿No? Acudiendo ¿Cómo has visto Ese crecimiento? Mira la verdad Para mi es Es algo que yo No tenía tanto contemplado O sea si mi intención Era Era tener Crecimiento Y entrar en el gusto De la gente Y la verdad Creo que Pues las condiciones Se nos están dando A favor Y de verdad Me siento muy contento De que la gente De verdad Este Logrando sentir Lo que era mi misión Lo que era Mi idea El que sintieran La música Pues así como yo La siento ¿No? O sea yo Escucho las melodías Y me apasiono Me clavo Bailo Digo Muchas veces A lo mejor Digo sandeses Pero son sandeses Que me salen Espontáneamente Y creo que eso Ha sido la clave ¿No? Que soy una persona Que atrás de un micrófono Se comporta como a nivel Piso Y cotorreo Y vacilo con toda la gente Los hago A que entren al aro Del cotorreo Porque de eso se trata Esto del ambiente sonidero Es dar alegría No dar problemas No meternos en más En más broncas Evitar precisamente Las broncas Y la gente Que se vaya con una sonrisa Dibujada en el rostro Fíjate que algo Que te debo de aplaudir Es eso ¿No? Que la verdad Tienes los pies en la tierra De verdad Digo En este ambiente Es difícil mantenerlos Porque sabemos Que en un tabique Te tambaleas ¿No? La verdad Lo vemos día con día Mucha gente Que bueno Pues ya está En una actitud Pues ya No terrenal Llamémosle así ¿No? La verdad Yo te aplaudo eso Este Ángel ¿Y qué viene Para Caribe 66? Bueno Voy a hacer un comentario A lo que venías diciendo ¿No? Los que dices Que ya están En un plan Que no es terrenal Están así como Los super saiyajines ¿No? Pero estos están En un nivel Dios ya ¿No? Ya se sienten Intocables Y no Digo yo Mi opinión personal Uno Como sonidero Se debe Al público Ya no es a la música Ya no es al equipo Ya no es a nada Ya es Ni a uno mismo Es a la gente Porque la gente Te hace O la gente Te deshace ¿Qué viene Para Caribe 66? Pues esperemos Que venga trabajo Porque así Pues tanto mi cuerpo técnico Que son la gente Más importante Para mí En esta onda Aunque luego Se portan mal Los cabrones Pero bueno Digo para que Pues nosotros Sigamos adelante Ellos y un servidor Tengamos trabajo Podamos arrimar El pan a la casa Y bueno Pues si no Pues ya Estará en la decisión Del público Porque al final de cuentas Como se los he dicho Ustedes tienen la La última palabra Ustedes dicen Caribe 66 sigue para arriba O ustedes dicen Hasta aquí llegó el güey Ese de los pajarazos Oye Ángel Y han salido Grandes producciones ¿Cómo les afecta A los que ya están? ¿Creen que Es una Pues Se deben de exigir Ustedes más Están En un nivel competitivo O han O ha ido creciendo Igual la producción Más que nada Eso que tú tocas O sea Entran nuevas producciones Entran fuertes 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 Pero Digo También debe de haber Un cimiento fuerte Para que soporte El peso Que conlleva Una producción De ese tamaño Porque si el cimiento No está bien Por lógica Va a caer Pero Para uno Digo Para mí Todo ese tipo De situaciones A mí me Me dan mayor exigencia En mi trabajo En que tengo que hacer Las cosas mejor Y tengo que actualizarme Porque como dice Actualizarse O morir Claro Bueno pues Ángel Yo te agradezco Tu tiempo Tu espacio Y que Diosito Me lo bendiga Muchísimas gracias Y a final de cuentas Todos lo hacemos Con el gusto de siempre Algunos con mala cara Otros con buena cara Otros con puras mamadas Como yo Pero bueno Cada quien lo hace a su estilo Y bueno pues Un saludito para toda la gente De verdad Con mucho cariño Toda la gente Que se conectó Para esta transmisión Que la improvisamos Así de momento Y bueno pues salió Salió Pero de la mejor manera Y bueno pues Quiero agradecerles a ustedes A Dios Bueno pues una oportunidad Más de vida A ustedes el apoyo Brindado para un servidor De verdad lo que hago Lo hago Con gusto para ti Ay güey Claro que sí Bueno pues amigos nuestros Esto ha sido todo Por este programa Esperamos que no sea Ni la primera Ni la última Más bien que sea La primera de muchas Que vengamos aquí A esta Su nueva casa Para Bueno pues revivir La fortuna Si señor La gente que todavía Conserva Sus discos de acetato Aquí es donde van a poder Desempolvarlos Hay que sacarlos De abajo de la cama Porque luego cuando Echa uno pata Chingas Ya cuando menos se da cuenta Ya lo rompió Así que bueno pues Como dice aquí Rescatando el arte Del vinil Todos vamos a tener Oportunidad de venir Y poner dos o tres temitas Cuando yo venga Voy a traer otros Y en otra ocasión Otros Y luego me traigo Los de Cepillín Los de Enrique Llana Los de Parchís Hasta por ahí Uno que tengo Del himno de la América Me lo voy a traer Si o no Muchísimas gracias Y como dijera Porqui Eso es todo Eso es todo Amigos Camino Camino Gracias por ver el video